Hola amigos de la Corporación de Deportes, les saluda nuevamente Patricia Álvarez en compañía de mi sobrina Paz y Pascal. Nos volvemos a encontrar para un capítulo de iniciación al tenis de mesa. En el día de hoy, la clase va a estar orientada a la iniciación al golpe de revés, complementado con el desplazamiento lateral que conocimos en el capítulo anterior. Además de eso, hoy quiero comentarles también que en el mes de octubre se conmemora el mes del cáncer de mamas. Como Corporación de Deportes, nos queremos unir a esta campaña, por lo que hoy mis sobrinas llevan la polera de conmemoración al mes del cáncer. Bueno amigos, como les comenté recién entonces, pues vamos a realizar ejercicios relacionados a la iniciación del golpe de revés. En este primer ejercicio entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar con lentejas. Si no tuvieran lentejas, algo similar que pueden tener en el lugar, para que los niños puedan hacer este gesto, ¿cierto?, de iniciación al golpe de revés. ¿Ya? Lo primero que necesitamos que sepan es la posición, la postura base de este golpe. ¿Cierto? Siempre nosotros mantenemos las piernas separadas, hombros hacia adelante, ¿ya? Y nuestras rodillas flexionadas. Entonces, en esta postura, ellos van a lanzar, en este caso, una lenteja hacia adelante, ¿ya? Eso, hacia adelante. Entonces, yo voy a asimular, cuidado para atrás y pasita, para que sepan un poquito más atrás. Y lanzo, ¿ya? Nuevamente. Y lanzo, ¿ya? Este es el primer ejercicio que vamos a realizar, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, a lanzar dos veces cada una, ¿ya? Vamos para acá. Entonces, primero en la postura, tú no te vas a lanzar todo, porque tú eres más chiquitita. Entonces, un poquito más atrás y separamos las piernas. ¿Cómo? Toma. Eso, ¿ya? Entonces ahí y la tiras así ya. Dale. Dale, vamos. Pénse. Eso, muy bien. Muy bien, ya. Vamos para. ¿Qué ahora? Póngase acá. ¿Qué hago de ahí? Póngase, ponse en el derecho. Póngase en el derecho. Vamos. Postura inicial entonces, chiquitita. Eso. Y... Ahora, sin quebrar tanto la muñeca. Ahí. 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 Nuevamente. Ya. Una vez. Venga, Pascal, le trae a usted. Deje la barbie ahí. Una vez más. Eso. Muy bien. Ya, Pascal, de nuevo. Vamos. Toma. Ahí. Esto. Todo bien. Espera, te quédate de ventilación. Eso. Vamos. Vamos a la que deja. La manito siempre, la mano contraria en la que yo tomo la paleta o hago ejercicio, va al lado. ¿Ya? Entonces, en esa posición, lanzo. Entonces, ahora es como si estamos lanzando el fin y la playa. Eso. A ver, con tu otra manito, puedes. Con la otra manito. Vale. Con esa manito. Lo mismo de recién. Pero... Con esa manito. Ahí. Eso. Muy bien. ¿Ya? Con esa manito. Ya tengo dos veces. Vale. Ahí. Lanzo. 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 Una vez más. Vale. Sigue con esa. Y... Otra. Y ahí la lanzas. Ya. Lanzo. 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 Ahí sí. Ya. Y tú la derecha. Una vez más. La derecha. Tú la derecha. Eso. Y ahí. Lanzo. Muy bien. Ya. Ya pasikaron. Últimamente. Así es. Ya estoy logrando con el patín. Excelente. Bueno, bueno. Ya están acá. Claro. Vamos. Vox. Primero la posición inicial siempre. Vox. Muy bien. Otra vez. Y... Eso. Excelente. Vamos. Muy bien, ya, entonces, retornarle la posición inicial para este golpe, ¿cierto? Siempre vamos hacia adelante, rodillas tensionadas y, ahí arriba, como que estoy haciendo el hip bien la mano, después la vasca, puse ahí. Entonces, este sería el primer ejercicio, ¿cierto? Que nuestros hijos pueden realizar para poder simular un golpe de bebé. En este segundo ejercicio, entonces, vamos a utilizar, ¿cierto?, la paleta, ¿ya? Con nuestra primera cápsula, conocimos nosotros las tomadas de la paleta, que era la tomada clásica, y la tomada lapicera, ¿cierto? Recordar que, para la edad de ella, quizás un punto más fácil la tomada clásica, por lo tanto, esas son las tomadas que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Para los que nos dieron nuestra primera cápsula, ¿cierto?, tiramos nuestra manito, la abrimos, y, en el mango, ¿cierto?, los cuatro dedos, y con pulgar índice, afirma, ¿cierto?, la paleta, ¿ya? Esta es la tomada clásica, con la cual vamos a trabajar ahora, ¿ya? Pascal, ¿sabe bien la paletita?, ¿cómo? Eso, muy bien. Y vamos a realizar, entonces, el golpe de revés. Lo que estamos trabajando es mantener siempre la postura, siempre las rodillas flexionadas, los hombros hacia adelante, y de esta forma vamos a golpear la pelota de tenis en esta ocasión, se hace un poquito más fácil, ¿cierto?, hacia adelante. El mismo gesto que estábamos realizando recién, con la lenteja, pero ahora lo vamos a hacer, espérate, Pascal, que ya termine espirando, pero ahora lo vamos a hacer, ¿cierto?, con la pelota de tenis, y hacia adelante. Eso, ¿ya? Entonces, vamos, primero voy a comenzar, Pascal, ponte en el ojo, para empezar con la, voy a empezar con la pasita, vamos así, la posición entonces, ya, y la paleta de esta forma, hacia allá, vamos, muy bien, eso es, ya estás, siempre manteniendo la postura, ¿cierto?, inicial del golpe de revés, Pascal, venga, venga, muy bien, adelante, eso es, ya, o sea, recordar siempre la postura, y la palanca, ¿cierto?, de hacia allá, volvemos a nuestro, digamos a nuestra guatita, hacia el frente, y vamos hacia adelante, vamos a la posición, eso, muy bien, paz, ok, ya, vamos a entonces esperar a Pascal, que se toca, esperar que vuelva a Pascal, que se muera un poquito, y vamos a realizar con ella este mismo movimiento, obviamente que acá va a ser un poquito más, más difícil para ella, porque es más pequeña y todo, aquí, ¿eh?, vamos a tocar, vamos a tomar bien la paleta, ya, dale, toma bien la paleta, así, eso, y, como te dedico la paleta, dale, ahí, hacia adelante, eh, firma adelante, vamos, muy bien, vamos, un poco más, ya, firma la paleta ahí, como si es, mírame a mí, ahí, y ahí adelante, vamos, ya, firma, ya, firma, 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 Vemos con cual mano vas a jugar. Estamos trabajando en la realidad con ella todo ahí. Así que para eso lo hacemos siempre a pesar, el ejercicio con las dos manos. Vamos dale. Eso, muy bien. Vamos. Y nueve más. Vamos a citar, vamos a hacerlo ahora con la pelota de tenis de mesa, a ver si podemos buscar, para acá no se vaya, espéreme ahí, vamos, posición, eso es, muy bien, y eso es, vamos, aquí tenemos la posición entonces, y ahí, excelente, ya, muy bien. Entonces en este ejercicio vamos a combinar el gesto de golpe de revés con el desplazamiento lateral, entonces para ello la paz va a tomar la posición inicial, cierto, que ya la comentamos recién, el hombro hacia adelante un poquito, que la separabas, y va a lanzar la lenteja, se va a desplazar, va a volver a la posición, lanzando la segunda lenteja, ya, vamos, así ya se encendió, ya, desplazamiento, vamos, vuelve ya, lanzo otra, eso, vale, desplazamiento, mantenga siempre la posición abajo, lanza, firme ahí, muy bien, dale, otra vez, vale, primero lanzo, primero lanzo, eso es, desplazamiento, firme ahí la muñeca, dale, vamos, coordinada, eso, vale, desplazamiento, 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 desplazamiento primero, vuelvo a la posición, muy bien, dale, una vez más, me desplazo primero, lanzo, lanzo, me desplazo, y eso, la última, vamos, dale, y me desplazo ya, muy bien, ya. Entonces, en este principio paso, volvimos, vamos a tomar posición allá, cierto, posición inicial, punto adelante, mantengo la posición, vamos a golpear, le desplazas, y vuelves a golpear de nuevo, ya, vamos, de abajo, eso, perfecto, muy bien, dale, una vez más, tres, muy bien, una vez más, y una vez más, vamos, muy bien, eso, eso, muy bien, muy bien. Bueno, amigos, esta ha sido la cápsula del día de hoy, donde conocimos un poco, algunos ejercicios, cierto, para la realización del golpe de revés, importante, como les dije en la clase pasada, es que nuestros niños puedan practicar a diario, ojalá, este ejercicio, complementado con las cápsulas anteriores, que ya están en la plataforma de nuestra corporación de deporte, así que, recordarles que, este deporte, como les dije, como les he recalcado varias veces, es muy complejo, muy difícil de aprender, pero es, una vez que ya lo conocemos, cierto, es espectacular, así que los invito a que incentiven a nuestros hijos a practicar este deporte, y, en este momento, lo podemos realizar sin problemas en casa, así que, recuerden, poder visitar nuestras redes sociales, y rescatar algunos videitos que están ahí, ya llevamos cuatro cápsulas, así que, con eso podemos trabajar perfectamente en casa, ya. Como les dijimos al comienzo de esta cápsula, octubre es el mes del cáncer de mamas, se le habla de la mes mundial, la prevención del cáncer de mamas, la detección a tiempo hace la diferencia, así que, como corporación de deporte, nos invitamos a unirse en la campaña de la prevención del cáncer de mamas, todos invitados a seguir nuestras redes sociales, tanto de Facebook como Instagram, y lo más importante, que recalcamos, aparte, cierto, de cuidarnos y de la prevención, es que se queden en casa, mantengan el cuidado y se queden en las casas. Bueno, y ahora les vamos a dejar el mensaje, cierto, de parte de mi sobrina, que está bien tan unida a la campaña de la prevención del cáncer de mamas. Por ti, ti, por mí, por todos nos cuidamos. Excelente, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!